Cuenta el objetivo de recaudar fondos para el joven que sufrió el accidente de tránsito el pasado fin de semana y quien es alumno de este centro educativo, se está realizando una importante actividad en el Instituto José Trinidad Cabañas. Aún con su familia, me imagino que está con mucho pesar por lo que él pasó, por lo que él está sufriendo, pero estamos con él y estamos aquí en una ventecita y que la ganancia va a ser para ayudarle y se está recogiendo unos dineritos ahí para llevárselos a su familia. ¿Espera la colaboración de los alumnos, de los docentes y de todo el personal que labora en este centro educativo? Sí, lastimosamente usted sabe que ya ahorita estamos finalizando labores, pero hoy tenemos unas cajitas ahí en puntos estratégicos para que los alumnos colaboren y lo que recojamos se lo vamos a llevar a la mamá. Por otra parte, la directora de este centro educativo anuncia que el día de hoy se está premiando a aquellos jóvenes de excelencia académica de igual forma. Para hoy a las 5 de la tarde será la graduación de los nuevos profesionales que pondrá la disponibilidad de la sociedad en general el Instituto José Trinidad Cabañas. Sí, bueno, ahorita tenemos la clausura de labores, ¿verdad?, donde Sara estará premiando a los mejores alumnos de las jornadas, matutina y vespertina, y el día 3, sábado 3 de diciembre ya vamos a tener la clausura de lo que es fin de semana, dice MED, porque los muchachos como trabajan no los podemos traer en tiempo de semana. Y hoy a las 5 de la tarde en Eventos Vimosas tenemos la graduación de 83 jóvenes, nuevos profesionales que vamos a mandar a la sociedad. Sin duda que es un gran logro el que se ha tenido y que se está cerrando este año, ya que a inicios del año no podemos desconocer los problemas que se dieron, pero con la beligerancia y sobre todo con el respaldo del mismo padre de familia, del docente, ¿se pudo lograr el objetivo de graduar a estos jóvenes? Sí, nene, mire, fue un año muy difícil, usted sabe las adversidades que hemos tenido, ¿verdad?, todos los centros educativos, como encontramos las instituciones, algunas destruidas, gracias a Dios pues esta se ha mantenido, ¿verdad?, siempre se ha mantenido su edificio, lo hemos logrado mantenerlo, pero sí los talleres, algunos canceles, carcomidos, comidos por el Comegen, pero hemos salido adelante gracias a la ayuda de la sociedad de padres de familia, que colaboraron dando 50 lempiras mensuales por familia, y eso pues ayer presentamos el informe, se recogió la cantidad de 67.000 lempiras, ¿verdad?, e ingresaron 67.000 lempiras y egresaron 65.000 y algo, porque con eso pagábamos aseadora, pagábamos vigilante y material de aseo para mantener el instituto bonito. El hecho de brindar estos informes es muy positivo, porque el padre de familia se da cuenta en qué es invertido cada uno de estos fondos. Claro que sí, ¿verdad?, y hoy lo vamos a hacer también en el evento de graduación, para que el padre de familia mire que sus dineros que aportaron a la institución fueron bien administrados. ¿Con el periodo de matrículas, cómo están? Bueno, ahorita, fíjense que estamos bendecidos, hemos tenido una buena prematrícula, significa que el próximo año vamos a tener un buen número de alumnos. Y avisarles a los padres de familia, ¿verdad?, que son bienvenidos, que traigan a sus muchachitos al Instituto José Trinidad Cabañas, porque aquí ellos salen aprendiendo y conociendo lo principal de electricidad, de estructuras metálicas, de educación para el hogar y de carpintería. O sea, que salen con los conocimientos básicos para poderse defender ya trabajando. Un tema muy importante, que para el próximo año quizás sea una buena noticia, ya que se ha anunciado por parte del gobierno central que ya estará sin duda aplicándose lo que es la entrega de la matrícula gratis, que sin duda es de mucha ayuda. Claro que sí, ¿verdad? Teníamos ya más de 12 años de no recibir matrícula gratis. Yo tengo ya 37 años de laborar en el sistema educativo y en los años que nos estuvieron cubriendo con la matrícula gratis era de gran beneficio. Así que damos gracias a Dios a nuestra presidenta Celaya, ¿verdad?, que está cumpliendo con su promesa de campaña. Y la matrícula gratis es una ayuda paliativa para los institutos. Ya nos advirtieron que no se va a usar para pago de aseadoras ni de vigilantes ni nada de eso. Pero sí tenemos obras de infraestructura. Ustedes recuerdan que ese muro el año pasado con esta y otra se cayó, el antepasado. Ahorita este muro del otro lado está sufriendo el mismo, está ya canteado, que va a sufrir el mismo problema. Entonces ya con la matrícula gratis podemos hacerle unos refuerzos para que no vayamos a sufrir lo mismo que sufrimos con el otro lado del muro. Una de las buenas noticias que tiene este centro educativo y todos los del país donde van a ser beneficiados con la matrícula gratis. Esto sin duda vendrá a ayudar de mucho. Además, se le anuncia a los padres de familia que ya está abierta la prematrícula para que puedan matricular a sus hijos para el año 2023. Para Canal 32, con las imágenes de Moisés Puerto, es un reporte de Carlos Oane.